Nos encontramos con Juan Carlos Guillamón, con el entrenador del Plásticos Romero de Cartagena Fútbol Sala. Su equipo tenía los tres puntos en la mano y en el último segundo sobre la bocina ha aparecido Quique para empatar a cinco. Ha sido un palo muy duro, pero el Cartagena ha demostrado por qué tiene que estar en primera el año que viene. ¿Por qué va a luchar para estar en primera? Bueno, está claro que el partido ha sido espectacular, ¿no? Yo creo que ha sido de los mejores partidos que hemos jugado nosotros también. Padre Pérez también ha hecho un buen partido y al final, bueno, lo que tú dices, no ha quitado el caramelo de la boca en el último segundo, ¿no? Estamos ya saboreando qué bueno que estamos más cerca del objetivo, pero está claro que al final, mira, hay que seguir trabajando, hay que tener los pies en el suelo, la cabeza demueblada porque hay muchos partidos, tenemos salidas muy difíciles y están viendo resultados que cualquier equipo te puede ganar en la segunda vuelta. Hay que seguir creyendo en el equipo y trabajar, y trabajar, y trabajar, y sobre todo, bueno, a ver si tenemos un poquito más de suerte que hoy. Desde luego nos hemos metido dos goles en propia, este último es mala suerte, pero bueno, yo creo que el empate es justo. Ha sido una jugada de muchas circunstancias, como tú dices, dos goles en propia, pero es que otros dos goles, como quien dice, de Cartagena, Kike en propia, y no sé si el balón de rally al pegar en otra peseña, ha pegado en la espalda de coro, ha sido un partido en el que, de locura, es que se tiene que describir con esa palabra, de locura, y como me decía fuera de micrófono, de primera división. Sí, está claro que ya la afición, la gente que ha venido, Cartagena, Valdepeña, yo creo que merecemos estar en primera división los dos, pero bueno, está claro que todavía queda mucho, y eso me dice que el partido ha sido de locura, hemos empezado perdiendo 2-0, vosotros habéis tenido ahí para rematar el partido, hemos intentado jugar un poquito más agresivo en defensa, en tampoco la línea, lo hemos conseguido, no hemos puesto 2-3, pero Valdepeña sí que seguía ahí, con el 2-4 teníamos casi el partido ahí, pero bueno, el portero jugador no ha hecho mucho daño, nos suelen meter pocos goles, a la hora de defender el juego de 5, lo hacemos bastante bien, pero hoy, por lo que sea, no han pillado, no hemos defendido bien, no han metido un gol, otro en propia, y luego ya el último, pues bueno, pues eso es el azar, yo creo, la suerte, mala suerte, y también es creer también, Valdepeña ha creído que ese balón podía entrar y ha entrado, yo creo que la han empujado a la afición. Me decías fuera de micrófono, me acaba de recordar este partido al que perdisteis el año pasado con Melilla aquí. Claro, vosotros pasa igual, es decir, yo cuando me la he metido, joder macho, se la han devuelto, bueno, eso es bueno, esto es el deporte, el fútbol sale así, y mira, hoy, el año pasado lo quitaron a vosotros, pues este año, mira, hoy consiguió un empate, y nada, vamos a ver si entre los dos, pues intentamos estar arriba y jugar en primera división y vernos aquí, yo creo que sería lo más bonito, no es verdad que hay equipos que ya pueden tener muchas opciones, pero bueno, yo creo que para mí Valdepeña es un rival muy potente, para mí es el mejor equipo que hemos jugado de momento, pero queda mucho partido, amigo. Ahora, la semana que viene, bueno, nos jugamos, jugamos con Zamora, pues tenemos que ir a Barcelona, tenemos que ir a Segovia, tenemos que ir a Puerto Llano, tenemos en casa Hércules, es decir, que cualquier partido pierde y al final nos remontáis. Lo bueno para Cartagena son tres puntos seguros contra Zamora y que el Valdepeña tiene que ir a ganar a Murcia para mantener por lo menos esos cinco puntos de diferencia, porque antes de empezar la jornada serían ocho. Claro, nosotros veníamos con la idea de los ocho puntos, no, malgo la verdad es que lo hemos tenido, si lo hemos tenido ahí, claro, es ya una diferencia grande, ¿no? Pero bueno, yo creo que, bueno, cinco puntos también está bastante bien, también tenemos el gol a la verdad, y bueno, a veces es mejor tener ocho puntos, pero yo creo que si con cinco el equipo va a bajar un poco esa euforia que tenemos, que ya parecía que la gente que ya está aquí en primera división, la afición, ya que sigue luchando y sufriendo, que sufriendo se puede conseguir el objetivo. Como aficionado al fútbol sala y a todo este deporte, ¿qué has sentido como aficionado, ya no como equipo visitante, cuando has recibido con esta pedazo de pancarta al fútbol sala Valdepeña? Espectacular, espectacular, es decir, sabíamos que es lo que íbamos a encontrar, ¿no? Pabellón lleno, la afición de Valdepeña volcada, es lo que he dicho, yo creo que ese último gol lo ha empujado, el aliento vuestro lo ha empujado y la gente ha creído en eso y ya está, pero es de diez, está claro que es una afición de las mejores, Cartagena también tiene buena afición, pero vosotros también tenéis una afición espectacular y está claro que entrar aquí y ver aquí, prácticamente los equipos salimos perdiendo 1-0, 1-0 y luego se ponen los pelos de punta, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos, de ser de toda suerte del mundo, aunque el mismo objetivo en estos momentos sea para los dos equipos igual, yo creo que estos equipos se merecen estar el primero o por lo menos, no caerse de esa zona de playoff que tienen muy, muy, muy encarrilado tanto Cartagena como Valdepeña. Muchas gracias y de ser de toda suerte del mundo en lo que resta de temporada. Pues nada, gracias a vosotros por estar ahí siempre y luego hacer bien las cosas y tengamos suerte que la semana que viene, bueno, vamos a ver si vosotros vais al pozo, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Muchas gracias, Mister. Venga.